¿Qué es el proyecto? Si llega un punto que quiera rectificar algún artículo o en todo el caso al término de todo lo que se hizo en la voz parlamentaria del tratamiento, está disponible a decir todo lo que crea correspondiente. Señor presidente, con todo respeto, le pido con todo respeto que se toca al medio informante del reglamento de lo que corresponde a hablar sobre el proyecto de tratamiento. Cuando terminemos, con todo respeto le insisto, está libre para después que tratemos todos los temas que acordó la voz parlamentaria para hablar de los temas que cada uno puede venir. Yo quiero aclarar un solo punto y me callo. Me voy, hemos decidido no convalidar esta irregularidad y nosotros nos vamos a retirar sabiendo que tiene el número suficiente para aprobar este proyecto como les guste. Pero el juez simplemente quería aclarar eso. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Federico. ¿Cómo tiene informantes? También tiene que considerar a la oposición. No hay ningún problema, diputada. No hay ningún problema. Después, cuando termine la diputada Federico, no tiene problema de hablar todo lo que quiera, no hay ningún problema. Gracias, señor presidente. Realmente, muy triste lo sucedido, pero en realidad quería contarles, como presidenta de la Comisión de Salud, no solo como autora de uno de los proyectos, que la Comisión de Salud viene trabajando hace mucho tiempo.